Amigos, aquí les estamos presentando otro video más de La Esperanza GT Así es, pues ahí está Juan atrás de la cámara Y aquí tenemos ya Magalí Ahí está Magalí Y ahora pues vamos a comer lo que son las tazcalas del elote Pues así nos quedaron, miren amigo Ahí están las tazcalitas mía Les invito a uno, ¿quién agarra este? ¿quién agarra este? No, pues salieron deliciosas Luego ahí va a salir la receta en lo que es el video, ¿verdad? Sí En el video anterior está la receta, pues espero ahí que lo hayan visto, ¿verdad? Sí, así es Si necesitan los niños, pues ahorita van a comer sus deliciosas tazcalas Están los que van a lavar la mano Se están a llevar a Magalí a lavar la mano, ahí está Francisco Muy bien Pues así es, no se va ese animalero de esas moscas Ahora las moscas no se van Sí, pues Pues así es, amigos Pues ya les van a servir a los niños Y luego pues Ahí nos invitaron a un jumbo de Pepsi de Doña Agra Ya nos dio un poquito Como las 10 nos dio un poquito Y ahí está el resto Como lo ven Y eso pues No se puede tomar agua pura sobre eso O dan lo que cafecito Sí, la verdad que hace mal Como los niños ya se comieron unas cuando yo estaba cocinando Entonces pues Esto hace mal tomar agua pura encima Da, como dicen, va a bloca la cola Sí, pues entonces hay un poquito de Pepsi Y todavía le van a dar Pepsi a los niños ¿Y te mamás? Ajá ¿Qué? ¿Sentate? Sí, hace mal Entonces pues Compramos, los mandé a comprar un agua por ahí Ya que estaba Yo estaba cocinando también ahí en el juego Y había demasiado calor, ¿verdad? Sí, pues Que ahí había un vasito, ¿verdad? Sí, dice Ella quiere, dice Y bueno, pues sacamos dos platos de chable Por aquí porque no No tengo platos Nomás tres Y el otro está ocupado Sí, pues Sí, aquí está, mire Este Se come Ah, ¿es lo chico? Sí Ya ve Para chico es este ¿Este es tuyo? No ¿Este es tuyo? Ahí está Ahí está ella Miren, ahí está pura torre Es como que lo hizo Magali No, pues salió pequeño Y así Quedaron nuestras deliciosas Tlaxcala Ahí está don Juan Si quiere masa y pide Sí, pues Yo se lo pagué Sí, así es pues Y esta me la voy a comer yo Tomás que esta la vamos a tapar aquí Sí, hombre, mire Yo pasé dos veces Este es el trapo con cloro Sí, no se van No, no se van don Juan Ya es por gusto No se van los animalitos Un ratito se ahuyentan Y ahí vuelven otra vez Ajá Y ahí vuelven otra vez Pues ahora vamos a servir Están comiendo varios Está bueno porque ¿Les gusta? Un tiempo es de esto Nada más Y ahí pasa el elote Ya ahorita Entre unos tres días Ya está duro Ya está puro maíz Correcto Sí Ajá Aquí está Francisco Le dejo una botella Porque Mucho se mosquea Vaya, está bien Va a dejar ahí Y ya cuando va a comer Pues se lo voy a servir Muy bien Vaya Yo le había puesto el vasito ahí En una A la par Yo lo agarro Y lo agarro Y lo vacío Sí, pues vamos a Sí, así es Así es Aquí está su vaso Muy bien Ahora sí Vaya, entonces Así es, amigos Ahí está La familia Doña Agura Con los niños Es una familia De ellas Ahí está disfrutando Con los hijos La familia de tres No la familia de diez Sí Gracias a Dios Son diez Pues También así es Más el gasto Ay Dios Ya no aguanto Un quintal de maíz Para unos ocho, quince días No aguanta No aguanta quince días Lo más No aguanta Ocho días Aguanta un quintal de maíz Porque es grande la familia Y así es Son bonitos los niños Pero Cuesta Cuesta, así es Pues ahí está Magalí comiendo Ahí está Magalí comiendo Ahí está Magalí Ahí está Magalí Un panito O Tascala Mucho viene Tascala Yo pues Para mí Que es un panito De elote De elote Algo así Porque casi es igual Que el pan de elote Una hornea O que le llaman Eso se hace en horno Pero este Solo sin el comal Sí Solo que el pan No se puede hacer Así en juego También Pero tiene que tener Uno Lo que son Moldes De lata Porque eso no se puede hacer En otra cosa Que no se lata Unas bandejas Que le llaman Como sardinas Unas Así ven Son de este ancho Y largitos Son como este altito Y los llenan Los llenan Así como hacer esto Sí pues Y los meten así en el juego Lo puro caliente Ahí se Se coce La masa por dentro Sí pues Correcto Ah pues Qué bueno pues Están sabrosas Doña Agur Bien salían buenos Qué bueno Vale pues El toque final Se lo va a dar usted Sí Sí pues Ahí echen Ahí hay tiempo Para que Coman Sí Yo creo que los niños Ya ni van a almorzar Esto llena Llena Y sustenta Eso sustenta Sí Así es Ya se comieron Varios también Sí pues Está bueno Todo el mundo Para comer Lo trajimos Lo fuimos a traer Tempranito Y luego pues Sí Se fue a traer el elote Sí así es Y luego lleva tiempo Porque se fue a traer el elote Se vino a granar Se fue a hacer la masa Y todavía fuimos a A pedir por ahí Que nos vendieran Unas hojitas Correcto Ajá Ya ya Vaya que Consiguió hoja Pues la hoja Es la principal Sí nos regalaron Unas hojitas Sí pues Están buenas chico Como pues Francisco Ahí Ahí todavía Ahí dice Para segunda vuelta Ahí Ahí van a hacer Para la cena Para tomarse Otra tacita de café Con un panito Sí pero ahorita Están calientitas Ajá Pero luego Cuando se van a enfriar Ya la Como dice usted Vaya para más cerne Ya la recalentamos Sí Y ahí sí Con un vasito De café caliente Ajá Correcto Ajá Que no le quita Sí pues Solo estaba viendo Cómo reaccionaba Que se lo iba a quitar Vaya Ajá Sí pues Va así es Y ahora sí A disfrutar A disfrutar Sí ha dicho Ajá Yo pienso Que ya es lo último Que hicimos del elote Ya va Sí es lo último Porque los tamalitos Se pueden aceptar Ya está duro Ya Ya tiene los tres días Ya está muy demasiado duro Ajá Ya va a ser maíz Esta semana que viene Ya se vuelve un maíz Sí pues esta vez Para el otro lunes Ya se empieza a doblar Ya Otra semana Sí es cierto Para la otra semana Ya se puede doblar Ajá Sí así es pues Ahí vamos a ir a doblar La milpa Sí Y hay que ir preparando La tierra También tengo que fumigar La verdad ya quiere Ya preparado El veneno Para fumigar el monte Sí ya Sí en estos días Debo encontrar veneno Para echarle al monte Y doblarla La milpa Para que se quede ya Limpio Correcto Sí pues Porque si no No da motivo Para sembrar después Pues hay monte No se puede Sí Primero Dios Tal vez ahorita Estos dos meses Tres meses de invierno Tal vez ya no va a fallar Mucha el agua Puede ser que La segunda Puede ser más mejor Que esta Porque esta milpa Que se está cosechando Si ahorita Que está entrando Mucha falta de agua Verdad Que está sazonando ahorita Le hizo falta de agua Bastante Entonces tal vez La segunda No le falte mucha agua Pues Va a tener más ventaja La milpa Esta Mire Magalí Toda la varilla Le está comiendo Sí lo está comiendo Pero se lo llevan Toda la varillita Sí pues Así le hace al pan También Le come toda la varilla Primero Sí pues Ya ya Mire Así es amigo Pues Ahí están Ya vamos Fuliando Ya Llena eso Ah llena Sí 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 pues Los niños pues Mire que les gustó Y yo hice Comieron una Cada uno Sí es que cuando Ellos se emocionaron Verdad Albergen Bueno pues Como Aquí yo los estaba Haciendo Ahí Y echándose Lo que era Al comal Pues ya Ellos ya Magalí Ya andaba De ver Ahí que querían Entonces le dimos Uno Y se lo comió El chico también Dijo Quiero probar Como nunca Lo había comido Es primera vez Sí pues ¿Y te gustó el chico? Sí pues Vaya Entonces Ahí estamos Entonces Sí pues Y ya se comieron Varias Pues yo pienso Que ahorita Ya Ya están llenitos Sí 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 Ajá Así es amigo Pues mostrándoles Aquí un poco De lo que nosotros Vamos comiendo Al día Se puede hacer En el campo Más que todo ¿Verdad? Vaya 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 Entonces Así es amigo Entonces pues De mi parte Aquí se despide Don Juan De este video Espero que les guste Escríbanse A nuestro canal La Esperanza GT Dejen sus comentarios Escríbanse al canal Y Dejen sus likes Échenos la manita Ahí con el likes Y que Dios Me los bendiga Y los cuide por ahí Así es amigo Saludos y bendiciones Para todos Y que Dios Me los cuide siempre Y Hasta la próxima Amigos Adiós Así es amigo Adiós Amigos